muy buenas de gente le habla aquí la boricua este es el marzo es el número 2 lo lamento se me paró la cámara en el otro vídeo de marzo se iba a hacer un vídeo en uno pero se paró la cámara pero vamos a lo que vamos esto es en vivo y a todo color lo siento gente yo lo que quiero que vean lo hice un dólar con la compra de dos como siempre va a haber una que critique pero lo siento yo trabajo con lo que tengo que un dólar un dólar 50 con la compra de dos de otros con la compra de uno un dólar con la compra de uno y un dólar con la compra de uno voy a enfocar lo mejor que pueda para que los puedan ver este como está bueno todos esos con el igual un dolor con el igual de otra vez o con el igual de tres of n igual me interesa un dolor con el igual y un dos amén igual en estos productos el cupón más querido por mí que lo estoy esperando un dólar a un dólar a un dólar y 10 dólares en estos productos un dólar a un dólar a un张fone en 23 projínas con un dólar en el clíntano con un dollar con el en 13 en los de ánimo un dólar en el package o healthy and delicious un dólar en el trench eso les he visto en el dólar tri bien a cosas miren a qué carajo esto compra dos y uno free en un negro no sé lo que es eso es lo que está ahí anunció de boston market un dólar con la compra de dos son y yo le está micro micro es poco con todo eso fue en igual de todo eso fue en igual un dólar con él y tú para que son la visco multipack casi nada porque esto vale casi cinco y pico cada uno ese como no vale nada un dólar formen igual un dólar con la compra de dos son en inglés hay barrer y esto está a peso en los supermercados un dólar formen y cuando a través de la forma en igual michael clínico un lado de la compañía ni para poder original caramelo poco 151 en igual su vía un dólar con esto para que todos los he visto en el dólar 3 un dólar formen igual un dólar formenitud un dólar formen igual y un dólar formen igual si un dólar formen y tú esto también vale bien caro estos quesos y un pesito no vale nada cincuenta y cinco centavos con anima sola o el spray o pro hoy compré aceite más aparta mira no sabía que venían cupones de la mamá sola un dólar formen y tú un dólar formen y trí que hay un dólar formen y forkans o de monte dais tu ojo tome era un dólar formen y fai que o contra de názos o pasta los he visto en la doble 3 un dólar formen y big stationery lo he visto en el dólar 3 compras uno y uno free en la peca y te al máximo a 7.99 te monta guano y espira unos 29 tienen que darle mate mate como alguien no maduro un dólar formen hecho un dólar formen igual y 55 centavos un dólar formen igual un dólar formen igual 55 centavos un dólar formen igual un dólar formen igual un dólar formen igual anuncios anuncios 40 centavos son igual cuarenta centavos son igual eso no caro y estoy en el gis y ya gente esto es todo para esta semana para los más o se disculpen otra vez que el otro vídeo se me cortó pero no puedo hacer más nada yo simplemente lo que quiero que tengan los inces para que los vean y vea que lo que está pasando en la movida esto es todo y cortesía de la abricua que pase el lindo día en la mitad tarde gracias a todas por la sintonía vídeo tras vídeo que pase un día feliz día de relleve ya mismo le tiro a la target esto es todo gracias gente por la sintonía vídeo tras vídeo y se vuelven rápido del en pausa al vídeo saludos